Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Por fin el Consejo Mundial de los Deportes del Motor se reunió en el día de ayer para dar luz verde a varias cuestiones que llevaban resonando en los últimos meses, incluso una de ellas, años y años de debate, más debatir sin llegar a una conclusión, a un acuerdo para finalmente casi in extremis, como siempre suele suceder, hacerlo cediendo un poquito todas las partes, lo mínimo, eso sí. Hablamos del reglamento de motores 2026, está ya confirmado, los fabricantes tanto actuales como nuevos pueden empezar a trabajar en ellas, se da el pistoletazo de salida podríamos decir, y algo que va a afectar al presente desde el Gran Premio de Bélgica mismo la semana que viene y a partir de 2023 de forma incluso más evidente. También hay otras cosas que citaremos no menos importantes referentes a la seguridad. Nos vamos a ceñir al comunicado oficial que ha lanzado la FIA, vamos a tratar de explicarlo y voy a dar mi opinión punto por punto. Confirmado el reglamento técnico, deportivo y financiero de las unidades de potencia, el Consejo Mundial del Motor de la FIA ha aprobado hoy 16 de agosto el reglamento de la unidad de potencia de la Fórmula 1 para 2026 que se aplicará a las unidades de potencia que se desarrollen y utilicen a partir de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Este reglamento es el resultado de una investigación y desarrollo por parte de la FIA, así como de una consulta colaborativa entre FIA y los fabricantes de unidades de potencia tanto actuales como potenciales. El paquete incluye reglamentos técnicos, deportivos y financieros. El reglamento de la unidad de potencia 2026 subraya el compromiso continuo de la FIA con la innovación y la sostenibilidad y llega en un momento de crecimiento significativo para la Fórmula 1. Esto decía el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. La FIA sigue impulsando la innovación y la sostenibilidad en toda nuestra cartera de deportes de motor. El reglamento de unidades de potencia de la Fórmula 1 de 2026 es el ejemplo más destacado de esa misión. La introducción de la tecnología avanzada de la unidad de potencia junto con los combustibles sintéticos sostenibles se alinea con nuestro objetivo de ofrecer beneficios a los usuarios de los coches de carretera y cumplir con nuestro objetivo de carbono cero. La Fórmula 1 está disfrutando actualmente de un inmenso crecimiento y estamos seguros de que este reglamento se basará en el entusiasmo que han producido nuestros cambios de 2022. Quiero dar las gracias a todos los directivos y técnicos de la FIA que han participado en este proceso por su diligencia y compromiso en el trabajo conjunto con todas las partes interesadas en la Fórmula 1 para conseguirlo. También quiero agradecer a nuestros miembros del Consejo Mundial de los Deportes del Motor su consideración y aprobación de este reglamento. Parece que ha habido una gran colaboración entre FIA y entre esos fabricantes tanto actuales como potenciales para finalmente llegar a este acuerdo, que aunque ha llevado su tiempo, no son cosas fáciles, ha llegado. Los cuatro pilares claves del reglamento de 2026 son mantener el espectáculo, la unidad de potencia de 2026 tendrá un rendimiento similar al de los diseños actuales utilizando motores de combustión interna V6 de alta potencia y altas revoluciones y evitando una diferenciación de rendimiento excesiva para permitir una mejor capacidad de carrera. Sostenibilidad ambiental La unidad de potencia de 2026 incluirá un aumento en el despliegue de energía eléctrica de hasta el 50% y utilizará un combustible 100% sostenible. Sostenibilidad financiera El reglamento financiero relativo a las unidades de potencia reducirá los costes globales para los competidores al tiempo que mantendrá el escaparate tecnológico de vanguardia, que es el núcleo de la Fórmula 1. Atractivo para los nuevos fabricantes de unidades de potencia El reglamento pretende hacer posible y atractivo que los nuevos se unan al deporte, a un nivel competitivo. Nos han dejado también las bases en las que se va a asentar, técnica, financiera y deportivamente. Ya teníamos una idea, pero ahora lo conocemos con detalle, sobre todo ciertas cosas donde teníamos dudas. La combinación del IC, del motor de combustión interna, y el RS, en la actualidad, para que nos hagamos una idea, tiene alrededor de unos 1000 caballos. Y en 2026 el objetivo, como hemos escuchado, es también de 1000 caballos. Es el mismo, mantener las prestaciones. No va a haber una disminución. Sí, muy diferente como las entregan las diferentes partes que componen esa unidad de potencia. En esta era híbrida, la parte de combustión suponía alrededor del 80%, mientras que la eléctrica un 20%. Y a partir de 2026 será casi 50-50. 50 combustión, 50 eléctrica. Esto se conseguirá, uno, reduciendo el flujo de combustible del motor de combustión interna, que a pesar de continuar siendo un V6 de 1.6 litros, arquitectura igual a la que tenemos en la actualidad, restará su potencia en alrededor de 300 caballos hasta los 500. Pero por el contrario, la eléctrica crecerá masivamente hasta los casi 500 también, otorgando además una tracción más instantánea gracias a la entrega eléctrica. Se elimina el MGUH, la parte más controversial de las unidades de potencia actuales, que acrecentaba los gastos de una forma inimaginable y complicaba el desarrollo del conjunto, ahuyentando a nuevos fabricantes. Era como el culpable principal. Su eliminación debería traer consigo tres efectos secundarios. Ese abaratamiento de costes y simplicidad deseada para atraer a nuevos fabricantes junto a otras cosas. Un mayor sonido del motor de combustión lo deberíamos tener a partir de 2026, algo que nos alegra no será un V8 o un V10, pero debería sonar a potencia, a Fórmula 1, a un motor de competición. Y a bajas revoluciones una mayor imprevisibilidad en la entrega de potencia, lo que dificultará la vida a los pilotos. Tendrán que ser más finos de lo que lo son en la actualidad. El MGUH será el indicado de suministrar toda esa potencia y la recuperación al eliminarse. El MGUH deberá provenir de los frenos casi en su totalidad, aumentando seguramente la capacidad de la batería, aunque tampoco se ha especificado. Serán recicladas posteriormente, esto sí que se ha dicho. Pero por el contrario, si se aumenta la batería, se reduce el tanque de gasolina porque el motor necesitará menos a pesar de continuar siendo un V6, 1.6 litros como el actual por la reducción del flujo de combustible. Este dato en realidad es brutal. Nos habla de cómo se ha avanzado. Con los V8 en su recta final, 2011, 2012, 2013, el tanque era de 160 kilos de combustible. Durante la era híbrida se redujo hasta los 105-110 de estos últimos años y a partir de 2026 será de 70 kilos solamente. Se gastará menos de la mitad con más prestaciones que esos V8 atmosféricos, lo que avanza la tecnología. No solo eso, sino que serán con combustibles sintéticos al 100%, sostenibles. El mismo carbono que se utiliza para su producción es el que se emite. No hay emisiones adicionales de CO2. Esto también es un gran titular de estas nuevas unidades de potencia. Quieren publicitarlo como tal. Y será un combustible. Aquí está uno de los grandes atractivos para las nuevas marcas que quieran entrar, listos para desarrollarse y usarse en los coches de calle para que los vehículos de combustión tengan una segunda vida en nuestro día a día. En resumidas cuentas, mayor electrificación, menor importancia a la combustión, un mejor sonido, sin MGUH, más simples, más económicos y sobre todo sostenibles gracias a un consumo limitado y el uso de combustibles sintéticos. Con un objetivo que es simple y claro, todo se hace para atraer a nuevos fabricantes mientras se mantienen a los actuales. ¿Qué es lo más atractivo para ellos? Esto, pues se hace. Parece que han aprendido del pasado y las conversaciones han sido bastante fluidas a pesar de las diferencias obvias que tiene que haber. Aunque para sacar conclusiones habrá que esperar un poquito. Una vez aprobado, el grupo Volkswagen por fin pueda anunciar oficialmente la entrada de Porsche junto a Red Bull. El anuncio está pendiente y se hará en estos próximos días. Ya hemos hablado de cómo va a ser esa relación en anteriores vídeos. Por si le queréis echar un vistazo, puede ser el secreto peor guardado de la historia probablemente. Y lo de Audi se hará esperar un poquito más, pero no demasiado. Está casi hecho con software para comprarla. Veremos también Honda, si decide volver, cómo se rumorea. Incluso otros fabricantes que están merodeando. Ahora que se ha aprobado todo, ahora que se ha dado luz verde, es el momento de que vaya cediendo a la luz todas estas cosas. Muchísima expectación, al menos eso seguro que lo ha generado entre los fabricantes este nuevo reglamento. Algunos datos extras, unos datos adicionales. También habrá un límite de gasto, como lo hay actualmente en las escuderías, en el desarrollo aerodinámico, para las unidades de potencia. 95 millones de dólares desde 2022, desde ya hasta 2025. 95 y 93 millones de dólares a partir de ahí. Aparte de restricciones en las horas utilizables en el banco de pruebas, tal y como se hace también ahora mismo en el túnel de viento en términos aerodinámicos. Y aquí va mi conclusión. A ver, desde el lado romántico, claro que me encantaría, de muchos os encantaría que fuera un V10 atmosférico, gracias a los combustibles sintéticos y ya está, ¿no? Pero inteligentemente, si tú quieres que Mercedes se mantenga, que Honda regrese, que el grupo Volkswagen se anime a participar, que haya fabricantes en la Fórmula 1, debes adaptarte a los tiempos que corren o no van a querer estar ahí. No van a vender la imagen que ellos quieren vender. Y los tiempos que corren nos guste más o menos, lo veamos mejor o peor gira en torno a la electrificación y a la sostenibilidad. Palabra que en el comunicado se cita hasta en la sopa, después de unidad de potencia es la que más suena. Yo estoy un poco decepcionado, eso sí, porque ni tan siquiera, aun con el aumento de potencia eléctrica, hubiera estado bien que hubieran mantenido la potencia actual del motor de combustión interna y nos hubiéramos ido a los 1.200, 1.300 caballos, no reducido. Pero la respuesta es clara, todo tiene un porqué, aparte del peso, obviamente. Para ponerlo en el titular, consumimos menos de la mitad que en 2013 y con combustible carbón neutro. Tenemos la misma potencia que en 2022, pero utilizando un 30% menos de combustible. De otra manera no sería tan rimbombante. Sostenibilidad para que todas las marcas puedan publicitarlo de esta manera, que es lo que se requiere ahora. Con lo que nos tenemos que quedar es lo positivo. Más sonido, más competitividad, más variedad, prestaciones similares. Esperemos que no haya demasiadas limitaciones en el desarrollo. Lo demás a mí me da un poquito igual. Ya se acabó ese cuento casi interminable de debates, de reuniones, de rumores, de tal. Y ahora lo que queremos son resultados, poquito a poco, hasta que llegue 2026. Noticias. Mientras tanto, hay otras cosas a destacar de esa reunión mucho más importantes en el corto-medio plazo. Vamos con el segundo punto del día. El Consejo Mundial del Deporte de Motor aprueba cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1 de 2022 y 2023 para abordar la cuestión del porpoisin e introducir mayores normas de seguridad para el aro antivuelco tras el accidente de Wan Yuzu. Aquí la fía como siempre impoluta. ¿Hay algo que se ha salido fuera de lo que debería? Pues instantáneamente se toman medidas. Esto decía el presidente de la fía, Mohamed Ben Sulayem. La seguridad es absolutamente la máxima prioridad para la fía. Y hemos dedicado mucho tiempo y recursos al análisis y la resolución del problema del porpoisin. He discutido personalmente este asunto con todos los equipos y pilotos y aunque, por supuesto, hay algunas diferencias de opinión debido a las distintas posiciones competitivas, está muy claro que la fía tiene el deber de actuar y garantizar que los pilotos no corran un riesgo indebido de sufrir lesiones como consecuencia de este fenómeno. Esto no es broma, es totalmente real. Lo escuchamos por parte de los pilotos incluso. Hay algunos informes de la fía que informan de posibles daños cerebrales a futuro de sufrir este fenómeno de forma constante y continuada. Así que había que tomar medidas. Eso está claro. Tal vez lleguen tarde. Eso ahora lo hablaremos. A continuación, se presenta un resumen de estas dos cuestiones y las acuaciones parlamentarias asociadas para abordarlas. El fenómeno de las asociaciones verticales, porpoisin combinado con las bajas alturas de pilotaje y el mínimo rey que han sido una característica destacada de la nueva generación de coches de 2022, que se ha discutido varias veces en las reuniones del Comité Asesor Técnico. La aparición de este fenómeno ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los pilotos. Aunque el efecto de este fenómeno ha sido menos pronunciado en algunos circuitos recientes, la fía cree que su aparición y los problemas de seguridad asociados permanecerán y potencialmente se agravarán en el futuro. La fía ha consultado ampliamente con los equipos y ha llegado a la siguiente posición final. A partir del Gran Premio de Bélgica, la fía medirá el fenómeno y esperará que los equipos operen por debajo de un determinado umbral para que su coche sea considerado seguro. Todo lo que estuvimos comentando ya acerca de este tema, tras retrasarse en varias ocasiones, llega definitivamente en el Gran Premio de Bélgica. Veremos qué consecuencias tiene. Si queréis ya lo han visto, también hay varios vídeos en los que hablamos de ello por aquí, por el canal, en qué consiste exactamente y lo hablaremos en estos próximos días de forma más detenida para que lo tengáis claro. Lo que hay que decir así a grosso modo es que cambian los beneficiados y, por ejemplo, antaño era Mercedes la gran perjudicada tras cambiar su enfoque y ser casi los únicos en centrarse 100% en solucionar su rebote porque era su principal problema y solucionarlo trabajando desde una mayor altura, como hemos podido comprobar en las últimas citas, puede ser una de las grandes beneficiadas ahora. Hay muchos que tendrán que levantar el coche mientras ellos ya lo tienen levantado. Se estima que podrían ganar del orden de 2-3 décimas. Junto, además, se aprueban las siguientes medidas para 2023 y 2022. Flexibilidad del suelo central. Cambios para definir los requisitos de rigidez del tablero y los patines en torno a los orificios de medición del grosor. Esto llega tras las sospechas de ciertos usos fuera de la legalidad de la flexibilidad del suelo con técnicas que violarían el espíritu de la norma, pero no ella en sí. Las llamadas zonas grises del reglamento que estaban utilizando, sobre todo, Ferrari y Red Bull, que serían las principales perjudicadas por esto. Podría alterar su rendimiento. Ya hablaremos tanto del Port Poison. Ya hablaremos cuando se vaya acercando el Gran Pena Bélgica, tanto de esto como del Port Poison. Qué consecuencias podrían tener, quién serían beneficiados, quién serían perjudicados. 2023, reglamento técnico de la Fórmula 1. Los bordes del suelo se elevarán 15 milímetros. Se decía incluso 30, que lo iban a llevar a los 30. Finalmente, los equipos bien posicionados actualmente han logrado reducir esa cifra y llegar a un consenso, la mitad. Esto es menos preocupante, ¿no? Porque los equipos tienen tiempo para desarrollar el coche 2023 en torno a esa reglamentación. Pero habrá algunos que tengan que realizar un mayor y otros un menor esfuerzo. Eso siempre va a estar ahí. La altura de la garganta del difusor se elevará, aunque se ha tenido cuidado de evitar cualquier impacto en los diseños de los componentes mecánicos de los equipos. Se aumentará la rigidez del borde del difusor. Se ordenará la instalación de un sensor adicional para controlar el fenómeno de forma más eficaz. Como veis, una gran batería de medidas para que en 2023 el Port Poison sea cosa del pasado. Por otra parte, tras el grave accidente ocurrido en la salida del Gran Premio de Gran Bretaña, se ha llevado a cabo un análisis detallado de una serie de cuestiones desde el inicio del accidente hasta las operaciones de rescate y recuperación del vehículo. Como es normal, en cualquier accidente grave se tomarán medidas para 2023, teniendo como objetivo, a medio plazo para 2024, proceder a una importante revisión de las pruebas de aro antihuelco para garantizar que los coches del futuro resistan cargas mucho más severas. No volvamos a presenciar escenas como la del accidente de Guan Yuzu, donde esa barra antihuelco no le protegió como debería haberlo hecho. Al final, este tipo de accidentes sirven precisamente para eso, avanzar incluso más en una seguridad que ya es brutal en los Fórmula 1 actuales. Y a ver, en cuanto al tema del Port Poison, sino lo que va a llegar en el Gran Premio de Bélgica, ya sabéis que yo no soy muy fan de los cambios de reglamento a mitad de temporada, me da igual a quien beneficie, a quien perjudique, no me importa lo que vaya a suceder a partir de ahí. Las medidas anti-Port Poison deberían haber llegado en la primera carrera, todos tenían ya claro en los test y muchos antes de ellos, que esto existía, que esto era una realidad y que iba a ser problemático para la salud de los pilotos y no se hizo nada. Podrían haber dicho, desde el Gran Premio de Bahrein, los coches tienen que estar levantados tal cifra para que no se produzca este fenómeno. No se hizo nada y ahora con el desarrollo se ha limitado porque los equipos no quieren tenerlo, ya que es perjudicial, sobre todo, aunque suene triste, no para la salud de los pilotos, sino para el rendimiento de sus máquinas. Que llegue ese cambio que pueda alterar una parrilla no me parece justo ni para uno ni para otros, porque el trabajo en estos coches se ha realizado en base a unas reglas que estás cambiando a mitad. Esto tendría que haber llegado en la primera carrera o ya para 2023 con esa batería de medidas que me parecen perfectas que vayan a llegar, porque esto no podía continuar tal que así, a pesar de haber habido un avance muy evidente a simple vista. Pero bueno, así es la Fórmula 1, tampoco nos vamos a sorprender o llevar las manos a la cabeza ahora. Los cambios de reglamentación a mitad de temporada son el pan nuestro de cada día. Como podréis estar comprobando, muchísimo movimiento en este parón veraneo casi en todos los sentidos, tanto por parte de los equipos como de los estamentos oficiales, las vacaciones no existen y estamos a la espera de más noticias que llegarán antes de que la semana que viene a finales revese el Gran Circo, que está siendo más Gran Circo que nunca en estos momentos. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el IndieStandGaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que lo editáis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van robando día tras día de todas las plataformas, así que echadles un vistazo si os interesa. En nada sale el Fórmula 1 Manager 2022, ya lo tendréis disponible para reservar. Y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo lo tenéis abajo en la descripción. Al final de mes se dará a conocer el ganador, así que mucha, mucha suerte participar. Si es que no lo habéis hecho todavía, el mes pasado uno de vosotros llevó 100 euros para gastar en PlayStation Network. Dejadme en los comentarios que opináis, suscribíos, dejad vuestro like. Nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.